Hoy al despertar Intente imaginar Cómo sería mi vida Si contigo no pudiese hablar Mirando las estrellas Yo trato de entender Dónde estaría mi Dios Si no fuese por ti Cómo sería difícil No confiar en alguien No poder contar mis secretos Imaginando lo que me estarías diciendo ¿A quién iría a pedir para dejar de llover Cuando tengo que salir? Y agradecer un viernes Viendo el sol escondiéndose Al atardecer Cómo sería Señor Si tu voz no pudiese oír ¿A quién yo iría a pedir? ¿Cuál camino puedo seguir? Hoy bien sé que no puedo Vivir sin tu calor Como un planeta Como un planeta yo giro En torno de mi Creador Cómo sería difícil No confiar en alguien No poder contar mis secretos Imaginando lo que me estarías en la vida ¿A quién iría a pedir para dejar de llover Cuando tengo que salir? Y agradecer un viernes Y agradecer un viernes Viendo el sol escondiéndose Al atardecer Cómo sería difícil No confiar en alguien No poder contar mis secretos Imaginando lo que me estarías diciendo ¿A quién iría a pedir para dejar de llover? Cuando tengo que salir? Cuando tengo que salir Y agradecer un viernes Viendo el sol escondiéndose Al atardecer Al atardecer Al atardecer Al atardecer Al atardecer Al atardecer